¡Hijo! ¡Hola! ¿Alejo? ¿Hijuna está con vos? No, no, ¿por? Pero Dios desapareció, no está en el colegio en ninguna parte. Bueno, nosotros tuvimos una discusión y... nos estamos tomando un tiempo. A lo mejor fue a algún lado a pensar, a estar sola. ¿Sola? ¿A qué lugar? No sé, ¿a dónde? Ojalá te pudiera contestar, Guillermo. Alejo, yo necesito saber dónde está mi hermana. Lo necesito. ¡Hola, chicos! Los esperamos el sábado 24 de abril a las 15 horas para ver el show de Consentidos. Te esperamos en la Quinta Trabuco, Meli Panamericana, Municipalidad de Santiago López. Tu entrada es un alimento no perecedero. ¡Te esperamos! ¡Eh! ¿Has llegado tú a mi novia? ¡Está bien! ¡Yo! ¿Qué le hicimos? Sí, ¿qué le ponés a carita? Yo no puse perfectamente cuáles son tus intenciones. ¡Para, Ivo! ¡Para un sí! Así que le invitas a salir, le das flores... ¿Hasta dónde crees? ¡Para, pará! ¡Está loco! Sí, estoy loco, te voy a romper todas las cabezas. ¡Ahí! Bueno, esto es igual de plaza. ¡Pase! Chica, queríamos comentarles una cosita. ¿Qué pasa? Vamos a ser claros y concretos. Lo pensamos mejor y tomamos una decisión. Sí, si ustedes prefieren estar ahí y mostrarse a todo el mundo... Coqueteando por la pasarela... Sacándose fotos para la revista... Y ser supermodelos... Nuestro noviazgo se terminó. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? Chicas, no estamos jugando. Esto es muy, pero muy en serio. Ustedes elijan. ¿Dónde estoy? Luna, no te preocupes. Estás acá. Estás conmigo. Yo te cuido. ¿Tenés hambre? Uy, está. Cuidado, está muy caliente esto. Ah. Increíble, ¿no? Lo... Lo que dijo la terapista. Sí. No sé, parece un chiste que... Cambia el tiempo, cambia el escenario, pero somos las mismas personas. Todo el tiempo. ¿Vos crees que es posible que yo sea la mujer de tu vida? No... No... No sé. No... No sé qué creer. No sé qué pensar de todo esto. ¿Tomaste las gotas? No. ¿Por qué? No las voy a tomar. No, no tengo hambre. Pero algo tenés que comer, Luna. ¿Por qué estoy acá? ¿Que me tenés secuestrada? ¿Cómo te voy a tener secuestrada? Lo único que quiero es cuidarte y estar con vos. Nada más. No quiero estar acá. Te quiero ir. Tenés que tomarlas, Alejo. Te van a hacer bien. ¿No escuchaste lo que te dijo la terapista? No, las voy a tomar. No sé qué tiene adentro eso. No lo voy a tomar. Pero no escuchaste todo lo que te dijo. Bueno, y sí, escuché, pero ¿cómo sé que esa persona no miente? Que no inventó todo eso. ¿Por qué no? Porque yo estaba ahí y cuando vos estabas hipnotizado dijiste exactamente lo mismo que te dijo ella después. No miente. Por eso las tenés que tomar. No, no, no las voy a tomar. Y disculpame un segundo que voy a buscar el celular que lo deje en la cocina a ver si la puedo encontrar, Luna, finalmente. Bueno, te espero. Luna, Luna, quedate un rato más. Cenamos juntos y después te vas. No quiero. Pero mira todo lo que preparé. Tengamos la cena más romántica de nuestras vidas y después te vas, si querés. No hay caso. No hay caso. Tienes el celular apagado. Tranquilo, tenés que esperar. Capaz quiero estar sola un rato, como vos dijiste, ¿no? Bueno, tomemos el tecito que se va a enfriar. ¿Puede ser? Porque si no... Hay que esperar. Capaz, Luna... ¿Estás bien? Alejo, ¿te sentís bien? Eh... Sí, 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 no... Tomá, ni que... No, no, no sé qué me... No sé qué me pasó, pero creo que estoy bien. Estaba como... Perdón, pero no quiero. No quiero cenar con vos. Me quiero ir de acá. Luna, Luna. Basta, Felipe, por favor, me quiero ir. Es tan hermoso. Tendríamos que seguir pensando en hacer algo para mi fundación, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Perdón, que me meta. ¿Les puedo dar una sugerencia? ¿Vos sabés que cuando yo tenía tu edad? En mi época, claro. Publicaba los poemas que escribía en la revista del colegio. Y con la plata que recaudábamos, sustentábamos diferentes proyectos. Bueno, también hacíamos... Leque Hermes... ¡Ay, yo sé! ¡Para, para, para, para! ¡Ya sé! ¡Hagamos una revista del colegio! Todo se está súper mal con Miranda por... Y ella te dijo. Bueno, basta, Selena. Lo hecho, hecho está. No se puede volver el tiempo atrás, ¿sí? Lo hubieras pensado antes. Bueno, Toto, perdoname. Bueno, perdoname vos también. Yo estoy mal. Igual, no te preocupes, porque mi relación con Miranda se hubiese terminado, de todos modos. Porque a ella le gusta Lisandro. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo? ¿Qué escuché? ¿Qué dijiste? ¿Dónde estabas? Te llamé de celular, te busqué por todos lados. Tu papá, Miranda, estaban muy preocupados por vos. ¿Dónde te habías metido? Estaba acá. No me mientas, Luna. ¿Por qué te fuiste sin avisar y dónde estabas, por favor? Yo estaba acá en el colegio. Tal vez vos estabas un poco desconcentrado o ocupado y no pudiste verme. ¿Por qué decís eso? No quiero hablar con vos. ¿Vamos? Vamos. Bueno, a ver. Ya hicimos una cita. Una llamada telefónica. Ya sé. Ya sé que esta vez te manden un peluche con un libro con poesías o una cartita con poesías, una tarjetita. ¿Te parece? Sí. Sí, sí, sí. Es súper romántico. Para mí va a ir re bien. Bueno, ¿y cómo hacemos para que Ivo lo reciba? Para si se entera de que me mandaron algo. Eh... No te preocupes por eso. Yo me encargo. Ay, gracias, Val. Qué buena amiga resulta. Bueno, ¿ahora que encontraste un chico? Sí, es verdad. ¿Vos pensás que habrá onda con Lisandro? Mmm... Un poquito. No. Toda la onda hay, ¿sí? Si no hay onda, la vamos a generar. Ay, buenísimo. Más allá de lo que yo siento por vos, yo soy músico y soy profesor en este colegio, así que me gustaría poder ayudarte en tu carrera profesional. No, no sé qué decirte. Luna. Quiero proponerte algo. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Tenían un picadito? ¿Qué llevas en la bolsa? ¡Qué chumma que sos! ¿De cuándo te importa lo que llevo o no llevo? Tenés razón. No dije nada. Ya me estoy contagiando a ustedes que siempre quieren saber todo de todos. ¿Y vos? ¿Qué querés saber de mí? Nada. ¡Nada! Bueno, tampoco exageres. Por ahí sí querés saber algo de mí, no sé. Y no me lo decís. Bueno, mirá. Hagamos una cosa. Un día de estos nos podemos juntar, podemos ir a tomar algo y nada, hablamos de mí. De vos también, obviamente. De los dos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Lu. ¿Tú? ¿Vos? ¿Vos ayer me besaste? Sí, sí. Pero en realidad fue porque me diste ternura. Pero no lo vuelvo a hacer más, de verdad. Perdón. ¿Está bien? No te preocupes. Yo... Hoy finalmente me di cuenta que esa mujer tiene razón. Yo te llamo Isila. Yo te llamo Isila.